Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 la tiranía del rey Washington Bueno nos habíamos quedado después de regresarme en mis vacaciones pues yo lo dejé justo que habíamos terminado el episodio 2 de la tiranía del rey Washington que era la traición Y ahora toca la número 3 el episodio número 3 que para terminar seguramente van a salir igual 4 capítulos espero yo que salgan 4 capítulos Si no no importa así que bueno vamos a ver cómo nos va no me acuerdo cuánto hacía por capítulo creo 20 o 30 minutos Vamos a ver pero bueno ya es el último episodio y bueno lo que salga obviamente vamos a ver qué tal nos va Anteriormente en la tiranía del rey Washington Tengo un regalo para usted su arte A su patoma Es al que disparó a quemarropa en la aldea señor Sobrevivió Notable Canentocon Vivo Amigo mío No puedo creer que estés aquí Decían que habías muerto junto a tu madre La madre del clan me curó Fui incapaz de proteger a mi madre Incapaz de salvar la aldea Maldita sea Por eso te mueves con tal rapidez Cada viaje es una oportunidad de conocer un nuevo espíritu guardián Cada viaje es una posibilidad de perder tu esencia Entiendo los riesgos Yo haré el viaje Y ahí es donde obtuvimos el poder del águila Quizá no tenga que liberar a Franklin de una prisión Tengo que liberarlo del poder de Washington Estoy con un amigo Samuel Adams Tú eres el famoso hombre con piel de lomo No te muevas Cuando Franklin estaba poseído Putnam no está Y el capitán de Boston Que en realidad es de los nuestros Creé un método de protección muy especial para el palacio de Washington Un ataque allí sería totalmente inesperado ¿Me enseñarías a inutilizar la seguridad? Esto es una insensatez Pero espero verte en Nueva York Y están muertos Obtuvimos el barco Y ahí lo matan justo a Canentoco Haz que vuelvan tus hombres y ríndete Ah no, lo salvé, ¿no? Lo salvé, pensé que casi lo matan Ahí está la super pirámide Está al revés, ¿ah no? Ah no, sí está la pirámide Construyéndose por su pirámide Llegamos a Nueva York Un verano en Nueva York Otra vez Pero con... No, pues con esa cosa A la ver, ¿qué pasó? Un pinche tele porque le metió... A ver, haz nomás No llevamos los colores del rey Dispararán cuando nos vean Ya fue Bueno, navegar ¿Cómo se hacía? Ya me olvidé Verdad que en el gameplay de Assassin's Creed 3 No... No jugué mucho lo que era de los barcos, ¿no? Para cubrirte con X Bueno, con cuadrado Hay que ser duros Ahora ve Ahora ve Menos ritmo A media A media ¡Fuego! ¡Listo! Aguanta ¡Fuego! 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 Seguimos recargando Negativo capital ¡Fuego! ¡Fuego! Aguántalo ahí No hay barriles No hay barriles ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Frenada media vela! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Qué cerca esto! ¡Fuego! ¡Quiero media vela! ¡Disparar! ¡Vamos! A ver el barco un poco ¡Tiene que cargar rápido! ¡A cubierto! ¡Si acaso! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡A abajo! ¡Ah no! ¡Ya acostúmenos! ¡Vole! ¡Queda el de atrás! ¡Está lejos la bala! ¡Uy! ¡Casi me cae! ¡Uy Dios! ¡Ahí vamos a todo! ¡Todo! ¡A alto! ¡Frenada media vela! ¡Toma en toda la cara! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mi juego! ¿Se quiere chocar conmigo? ¡Quiere chocarse! ¡Quiere chocar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué roce! ¡Frenada completa! ¡Oh! Tremendo roce ¡Oh, oh! Ahí, 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 ahí ¿No me va a dejar? Me va a caer eso ¡Dispárense! ¡Eso! Tenemos que girar ahí ¡Lleva, resmo! Listo Vaya que lo logré, ¿eh? No pensé que me iban... Pensé que me iban a sacar la mugre Aunque sea un poco más Pero no Aguanté bien Listo ¡Uff! Por poquito ¡Ah! Vámonos Casi O sea, estuvo bien power la pelea Ya me había olvidado que estaba interesante Meterle cañonazos a los otros barcos Y ya, bueno, ya Cuando termine esto Ya saben que se viene Assassin's Creed Liberation Y Assassin's Creed 4 Así que De a poquito De a poquito Como debe ser Así es ¡Ya lo habéis oído! ¡Coged sus banderas y las izaremos! ¡Sí, señor Faulkner! Ese Mills Es lo que... Vámonos Había olvidado cómo me encendía Una buena batalla naval Navegar por ahí atacando barcos ¡Esto es vida! Exactamente Lo mismo que diría Sé lo que se siente En mi familia debe de ser tradición ¿Tu padre era marinero entonces? Mi abuelo Edward Ahí está Navegó con una tripulación Muy ruda O eso he oído ¿Para el rey? Para él mismo Pero esa Es una larga historia Para otro día Señor Faulkner Así es Para otro día Porque ahorita estamos jugando Tienes razón Es que es el tren No disparas a las minas Por fin No dispares a las minas Eso nos delataría Si todos... ¡Utamares! ¡Ja ja 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 ja! Y yo las disparé ¡Ja ja 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 ja! ¡Utamares! ¡No dispares a las minas! Y yo disparando a la primera ¡Tamares! Se me hace que en los objetivos secundarios Ya los haré ¡Tamares! ¡Ay! ¡Qué huevo! No sé por qué le apreté otra vez El botón de disparar Disculpen Ok ya Esa fue mi equivocación ¡Pimbécil! 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 ¡Se me fue el botón! ¡Tamares! A ver Es que yo estaba buscando Los botones de acá ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Balas encadenadas! ¡Metralla! ¡Y bala ardiente! ¡Ah no! ¡Ya me había olvidado que tenía La bala ardiente! ¡Ah ya! Ya estaba ya puesto Ya ¡Ya! ¡No pues repitamos El comentario de Edward Eso es lo interesante ¿No? Que justamente Connor dice Bueno De su abuelo En mi familia Debe de ser tradición ¿Tu padre era marinero entonces? Mi abuelo Edward Navegó con una tripulación Muy ruda O eso he oído Para él mismo Pero esa Mira como tomó el brazo Es una larga historia Para otro día Sí, mira Como poeta, mira Vamos a ver entonces Hay unos barcos ahí al fondo Sí, yo tampoco Debo decir Ya no dispares a las minas Por favor Lo malo es que no veo La Tengo que bajar a mí Caracho, caracho El barco se me mueve Vamos por la izquierda Ah, su madre Tanta mina Dios mío Sí, ya sé Huevón También las estoy viendo Cuida con la piedra Oh, soporta Mira en el agua, capitán Que te esperes Huevón Tiento a Darso Sí, ya sé Ya Alar Está mal No te choques Bale una Ay, huevón Ahí está Los hemos engañado Con la bandera Está libre A ver, a ver Tremendo super golpe ¿Qué fue? ¿Por qué no está? ¿Por qué no tenía cargados los cañones? Oh, oh Ahí te va Oh, sí Lo cheque Metralla Metralla, wey Metralla ¡Expared! ¡Garra! ¡Garra! ¡Qué ¡Qué suave! ¡Eso! Ahí ¡Oh! ¡Dios! ¡Intentó el agua! ¡Abajo! 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 bien, ya esta, ya esta no que no estan listos chicos, el capitán ¡están listos chicos! ¡estos mal! ok, no, no disparó a media a media, a media a media, bololo, que nos va a dar viene ahí Al suelo, pues no disparó, no disparó, no disparó. Oh, oh, va a disparar. ¡Aguanta! Sí, pero uno nos cayó. Oh bueno, salió de roce. Ahí. ¡Ahhh! No, 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 no lo agarre. No se estuvo de roce, caracho, de roce, de roce. ¡Aún lo hemos recargado! ¡Caracho, pero recargamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡La sección ha caído! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego abordada! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A media vela! ¡Gadme media vela! ¡Abajo! ¡Ahhh! ¡Ent contento! ¡I porque! ¡Fuego! ¡Histo! ¡No choques a caerba Uy, ese rosa, mira que ya estoy justo con la barra normal de vida, porque ya me quitaron las otras dos acarazadas Y tengo a dos barcos aún fregando la pita, aparte de ese chiquitito Ok, ya, justo lo termine ya Pues aquí tremenda peleón No se puede abrir fuego, tendremos que embestirlos ¿Embestirlos? A toda vela, señor Faulkner, y abandona el barco Tú también, Kanentokon, os veré en la costa ¡Venga, a toda vela! A retirarse todos Por suerte todos sabían nadar ahí Si estaba el Taír se ahogaba Ahora pues, me voy a meter un choquesote Me dejaron a Belia y a Belia y todos se fueron Mira, quedó un tripulante muerto Uno nomás, bueno Ahora, ¿cómo disparo? ¡Ay, metralla! ¡Uy, esa metralla me podía caer directo! ¡Tengo media vida! ¡Oh, shit! Menos de media vida No la voy a aguantar ¡Para la derecha! ¡Vaya a subir! Me frenó demasiado Me va a fregar ¡Abajo! ¡Te cagué! ¡Cuando me agacho no me quitas vida! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde me está apuntando? ¡Ya me agaché! ¡Joder! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Me voy, me voy! ¡Agua es oscura! Fallé una, creo, ¿no? ¿Fallé dos? Fallé dos, maldita sea Seguramente por el 80% de barco O sea, un barco más creo que me volaba Y era el 80% Pero bueno ¡Trimendo batalla! ¡Dios! ¡El lobito! ¡Eh! ¡Un fruto! ¡Otro fruto! ¡Otro fruto! ¡Ahí está! ¡Agarre tres! ¡Ah! Mis anteojos Gracias a Dios ¿Cómo miras? Están rotos Lo que no entiendo Bueno, como podemos ver Nueva York sí destruida O está más destruida de lo normal Ya que se esconde de la armada Ahora los azulitos son los malos Bueno, ya no son los rojos los malos Ni los azules en general El barco ya Yo creo que todos los barcos Están destruidos Y Connor no sé De dónde estará ¡Espectáculo, verdad! ¡Oh, oh! ¡No te acerques a mí! ¡No volveré a someterme a tu poder! ¡No va a hacer falta! ¡Ya le quitaste el centro! ¡Chíngatelo! ¡Vuélatelo! ¡Puta madre! ¡Qué lento que eres! ¡No! Ya se murió ¡Ya tremendo atravesada! ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Qué lento! ¡Mierda! ¡Mátalo! ¡Antes que te fueras! ¡Mátalo! ¡Puta madre! ¡Adiós! ¡No mames, güey! ¡Sero! ¿Vas a correr Donde te están apuntando? ¿Really, nigga? ¡No, ya fue! ¡Puede que alguien tocó! ¡Puede que alguien tocó! ¡No! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Ah! ¡No, por favor! Te estaba diciendo ¡No, joder! ¡Quítamelo de encima! ¡Sí, su alteza! ¡Sí! ¡Qué lento! Están bien tus soldados Pero bueno ¡Uy, eh, eh! ¡Aguanta, causa! ¡No agarres eso! Que se enoja ¡Pasa para acá! ¡No toques eso! ¡Uy, uy, uy! Tranquilo, causa! ¡Suelta, doctor! ¡No había otro más! ¡Dispersados y encontradlo! ¡Sí, su alteza! Por suerte, Franklin se fue Pero Franklin no sirve para nada ¡Mierda! ¡El canito con se muere! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Canito con te moriste de nuevo! Bueno, en el anterior Creo que lo maté yo, ¿no? Pero en esa vez ¡Mierda! Quería redimirse por todo lo que ha hecho Me ha salvado la vida Y estuvo a punto de matar a Washington Va a hacer falta más que un Tom Hawk Se necesitará un gran poder Con un gran poder Conlleva una gran responsabilidad tremenda No sirve No seas idiota Esa baratija solo abre puertas ¿Qué haces? Los espíritus saben cosas que ignoramos Si viajo con ellos Quizá me las enseñen Y ahora nos toca nuevo Power Pinchicón, ahora se vuelve Power Ranger acá A la verga Le me estoy dando una drogada que me entiende Tú vigila ¡A la verga! Aquí nos toca nuevo poder El bailecito, pero el bailecito Después de tiempo Eh, eh A huevo, así sale, mira A la verga A la verga, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué has vuelto a este sitio? Pues porque no tengo opción ¡Espera cómo se hacía! ¡A la verga! Yo oro por ti, hijo mío Espérate Eh, si me estoy acordando Le apreté triángulo de casualidad, ¿no? Porque si no me iba a helar ¿Es que no ves que te habías perdido? No, pues Estoy volando, yo Todo bonito Me has desafiado Ignoras mi último deseo No puedo perdonar ¡Uy! ¡Espera! ¡Espeso! ¡Me bugué! Típico que se bugué Oh, shit ¡Hala, shit! Ya me había olvidado Qué tremenda cosota Hasta se lajeó el juego Mira Por el losote gigante Bueno Salva al oso Como chingados Salva al oso Por acá Ah, la verga Se ha alejeado ¿Por qué se ha alejeado? Tremendo asunto Espérate, osito Espérate Sácale, sácale El alonso Ya está Vamos a dar Mira, esto parece Shows of the Colossus Vamos, sácale, sácale, sácale Hablando de Shows of the Colossus También voy a traer capaz ese gameplay Porque es muy bueno ese juego Así que Quién sabe Pero ahora no Lo voy a traer Pero ahora no Ah, ¿a dónde? Espera No veo No veo Uf, casi se me va el piso Ok Si alajé un poco el juego Lo veo a 22 cuadros O eso es lo que me dice Así que No tengo idea Seguramente Como por Lo que digo Es por el oso Bueno, también por mi tarjeta de video Si no Andaría a 60 Ok A ver Vámonos Tremendo vueltón Que me estoy dando No me digas que solo falta El de la cabeza Si, solo falta ese Tremendo azote Ya está Sol, 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 sol Listo No toques el suelo Objetivo opcional cumplido Está bien También mínimo, ¿no? Tenía que salirme mínimo uno Ya está Ahí ya se recompuso también Ahí está el osito Se perdió el chiquín Ah, el osito bimbo ¿Qué pedo? Ah, la shit Ah, ya, va a libero Oh, shit Bueno En otras palabras Obtenemos el poder del oso Listo No puedes enfrentarte a mí Yo soy la libertad No mames Esta vez me aseguraré de que mueres de verdad Así que más Toma, mierda Eso Eso Vengale Vengan, vengan acá Venga Eso es Consigue que los guardias de Washington No te causen daño Ok Voy a intentar hacer que no me causen daño Como acá tenemos el poder infinito Porque después ya Eso es Dependiendo de la vida que uno tiene Vengan aquí Vengan aquí Júntense No se acercan mucho Salen volando Ah, bueno Voy a acercarme a ese de gracia ¿Qué más quiero ir? Listo Viaje al mundo celestial Y con eso yo lo voy a dejar hasta aquí Obviamente vamos a ver qué es lo que sigue Justo para ver Para ver dónde lo dejamos Y con eso continuamos después en el siguiente capítulo A ver Mata los frutos Mata los frutos Mira cómo te driblo Ahí está Ya despertó Ya te está dando un poco de agua La madre es agua salada Tenías fiebre ¿Qué les ha pasado a tus ojos? Se volvieron azules No mames Debemos separarnos Para buscar a Jefferson Y la rebelión Muy bien La verdad tiene razón Se volvieron azulazos Sus ojos, ¿no? A ver, a ver Si es que se puede ver ¿O no? Sí, ¿ves? Están las celestes Qué loco, güey Bueno, yo lo dejo hasta aquí Entonces Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Assassin's Creed 3 La tiranía del Rey Washington Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao, chao Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos pronto Adiós